Ramón Peguero, quien es miembro de la asociación La Gina Los Naranjos, pidió al presidente Luis Abinader tomar cartas en el asunto debido a que los caminos son un desastre. Resaltó que aunque recientemente se envió un greda para condicionar los caminos del área, los productores tuvieron que constar el combustible y dieta del conductor. No tenemos caminos vecinales, los caminos son un desastre. Hace tiempo que se está hablando que las instituciones que las tiene el ingeniero TAN, ahora ya nos mandaron un greda y tuvieron que poner el gasoil y pagar la dieta del operador para poder hacer los caminos, limpiarlo siquiera. Y se quedaron donde se terminó el dinero, ahí se quedó el camino, no se pudo seguir limpiando, no se pudo seguir acondicionando. Peguero destacó también en sus declaraciones que esta situación ha generado accidentes en la zona. Reiteró a las autoridades su llamado para que sean reparados los caminos vecinales. Entonces, señores autoridades, por favor, manden a arreglar los caminos. El presidente está muy interesado que se produzca la comida, que los campos se activen, porque si no hay comida va a haber una hambruna que nos vamos a fuñir todos. Nosotros que estamos trabajando de mi edad por ahí, pues vamos a incentivarnos, porque la juventud, ¿qué va a decir la juventud? Yo no me percamo, ¿a buscar qué? ¿A morirme por ahí? Pues entonces aprovechen el momento que todavía nosotros estamos trabajando el campo y arrastrando todavía alguna de la juventud para que trabaje. ¡Gracias!